Isabela y Trinidad son enfermeras del Centro de Salud de Folletes en Benidorm. Hoy las acompañamos de compras al mercado. Han sido las ganadoras de un concurso nacional de recetas de cocina para personas con diabetes. Una de las recetas que presenté ganó en la receta de plato tradicional, que era el arroz caldoso con alcachofas y pollo. Sus recetas se basan en el método plato. Coger un plato de unos 23 centímetros de diámetro y lo tienes que hacer en tres porciones. O sea, la mitad del plato sería siempre verduras de cualquier tipo y la otra mitad sería un cuarto hidratos de carbono, ya sea pan, arroz, pasta y la otra mitad la proteína, pescado o carne. Hoy nos proponen cocinar gurullos de codorniz. El primer cuarto lleva la proteína, que en este caso hemos cogido codorniz, que es una carne poca grasa. El otro cuarto del platito hemos puesto los hidratos de carbono, que en este caso son patatas y gurullos. Y luego la verdura, que es el medio plato restante, en este caso se compone de alcachofa, haba, pimiento, tomate, cebolla. Comprada la verdura, hay que ir a por la carne. En este caso, codorniz. ¿El queso es el que hubiese comido de codorniz? Sí, lo podemos usar con pollo. Pollo, conejo, que también es una carne poca grasa. Y para acabar, puede añadirse una pieza de fruta. Esta receta la pueden tomar todas las personas que sean diabéticas. Lo único que hay que tener en cuenta es la cantidad de hidratos de carbono que se aporta en el plato, que dependerá de la edad, el sexo y la actividad física de la persona. Recordamos los ingredientes de los gurullos con codorniz. Saltear la codorniz. Añadir después el tomate cortado, el pimiento y la cebolla y dejar rehogar de 10 a 15 minutos. Añadir un vaso de agua y hervir 10 minutos. Incorporar las patatas y dejar cocer 10 minutos más. Echar los gurullos y hervir otros 10 minutos. El resultado es este. Un plato sano y variado.